La cuenca de México, con su vasto sistema lacustre y sus abundantes recursos naturales, fue testigo de la interacción entre humanos y megafauna durante el Pleistoceno. Y entre los habitantes más imponentes de esta megafauna Pleistocena estaban, como no podía ser de otra manera, los famosos mamuts. Animales fascinantes de esta megafauna del Pleistoceno que nos han llegado hasta hoy en forma de sus huesos fósiles. Y la interacción con los primeros humanos nos ha llegado en forma de herramientas, marcas de estas herramientas en los fósiles de los mamuts. Y, bueno, no voy a adelantar mucho, pero podemos ver huellas de las estrategias de caza. Hallazgos bastante recientes. En la región de Tultepec y Santa Lucía nos han permitido ampliar nuestro conocimiento sobre estas interacciones, sobre esta caza durante el Pleistoceno. Arrojando mucha información acerca de estas poblaciones de mamuts y también acerca de estas poblaciones humanas. Su nivel de organización o su complejidad cultural. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Soy Francesc Gasco, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de un yacimiento extraordinario en el que podemos ver, podemos asistir a la caza de mamuts por comunidades humanas prehistóricas durante el Pleistoceno en México. Y para eso tenemos que viajar atrás en el tiempo hasta hace unos 15.000 años, a finales del Pleistoceno. En aquella época, la cuenca de México albergaba un sistema lacustre muy complejo del que formaba parte el lago de Xaltocán. Los cambios climáticos asociados al último máximo glaciar que hicieron retroceder las aguas dejaron expuestas unas llanuras fangosas que, evidentemente, se llenaron de megafauna. Estos paisajes ofrecían tanto alimento como agua a los mamuts, concretamente a los mamuts colombinos, y también se convirtieron en el escenario de esta interacción con los humanos que vivían en aquella zona. Estas sociedades de cazadores-recolectores que vivían a finales del Pleistoceno. El retroceso de las aguas asociadas a este máximo glacial no solo transformó el paisaje, sino que también de alguna manera tuvo que afectar al comportamiento de estos grupos humanos. Y es que se ve que estos grupos humanos empezaron a usar algunas estrategias de caza. Estrategias necesarias para capturar o dar caza o abatir a aquellos gigantes. En el municipio de Tultepec, un hallazgo fortuito durante unas obras de construcción reveló algo extraordinario. Dos fosas excavadas con paredes verticales con un diámetro de 25 metros y una profundidad de más de metro y medio, que se propone que fueron diseñadas y excavadas, posiblemente aprovechando la orografía del terreno, para la caza de mamuts. Estas estructuras son las más antiguas documentadas en el mundo de este tipo, y por supuesto representan un punto de inflexión en nuestro conocimiento acerca de estas estrategias de caza durante el Pleistoceno. En este yacimiento, un equipo de arqueólogos y arqueólogas del Instituto Nacional de Antropología e Historia recuperaron más de 800 huesos fósiles, pertenecientes al menos a 14 individuos de mamuts, incluyendo, ojo a esto, 8 cráneos, 5 mandíbulas, 179 costillas y un gran número de vértebras, pelvis y huesos largos de las extremidades. Es posible que digas un momento, ¿cómo que 14 mamuts si hay 8 cráneos? Bien, en paleontología y en arqueología estimamos el número mínimo de individuos de un yacimiento, cuando no aparecen los esqueletos perfectamente preservados con cada hueso en su sitio, en lo que llamamos conexión anatómica, cuando aparecen los huesos más bien revueltos, se estudia la repetición de elementos. Y del mismo modo que nosotros solo podemos tener un fémur izquierdo y un fémur derecho, lo mismo ocurre en los otros vertebrados. Es gracias a este recuento de partes, este recuento de huesos fósiles, que se ha estimado que el número mínimo de mamuts que se cazaron allí fue de 14. Estos huesos, por supuesto, aparecían desarticulados, no estaban en conexión anatómica. Esto en cualquier yacimiento te está indicando que el animal no murió allí, sino que de alguna manera, por la razón que sea, fue transportado. En este caso, al aparecer dentro de una fosa y con marcas de haber sido procesados, demuestra que estos mamuts fueron despiezados e in situ. Y por lo tanto, que el procesado de estas presas se realizaba en el propio lugar de abatirlos. Y es que al fin y al cabo son presas muy grandes. Si tienes una manera de transportar la carne hacia tu asentamiento, tiene que ser despiezándolo. Se ha estimado que los grupos de cajadores se organizarían en grupos de entre 20 y 30 individuos, y que posiblemente habrían usado antorchas, ramas o lanzas para separar a algunos individuos de mamuts de sus grupos, de sus manadas, y así poder conducirlos hasta estas trampas. No se produciría un abatimiento del mamut directamente, ya que serían animales muy peligrosos. Pero eso sí, una vez cayeran en la trampa, una vez atrapados, siendo ya más vulnerables, estos mamuts serían abatidos. Pudiendo ser rematados por estos humanos desde el borde de la fosa, desde una situación de más seguridad, y después ya allí mismo, en el interior, siendo despiezados. Además, se ve que usaban algunos huesos, algunas partes de estos animales, para procesarlos. Por ejemplo, usando costillas afiladas para poder cortar la carne, llegando a aprovechar cada parte del animal. La carne, la grasa, incluso la piel. El despiece parece ser que no era el único propósito de estas cacerías. Y es que parece que la disposición de los huesos podía ser intencionada y podrían realizar alguna especie de ritual. Por ejemplo, se encontró una costilla colocada en el interior de un arco cigomático. Y hay quien apunta que esto tendría un significado ritual y no sería una mera coincidencia de la preservación. Y es que hay quien propone que estas grandes presas, que estos mamuts, no solo serían una gran fuente de alimento para estas poblaciones humanas, sino que también formarían parte, de alguna manera, de su cosmovisión. Tendrían cierta importancia simbólica para ellos. En paralelo al descubrimiento de Tultepec, las excavaciones en Santa Lucía, relacionadas con la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, también sacaron a la luz más de 800 restos fósiles de mamuts. Este yacimiento, aunque carece de la estructura de estas trampas que sí que se han podido documentar en Tultepec, destaca por la gran cantidad de restos encontrados, lo que lo convierte en uno de los megasitios más importantes de restos fósiles de mamuts colombino del mundo. El entorno lacustre de Santa Lucía, allá por el Pleistoceno, por lo visto habría sido un entorno natural de concentración de estos animales. Y se habla de que en este caso podrían llegar a morir o quedarse atrapados al menos en el lodo de manera natural. Posteriormente llegarían los humanos y o bien los procesarían o los rematarían y luego los procesarían. La interacción humana o el aprovechamiento de estos mamuts aparece reflejada en las abundantes herramientas líticas que se han encontrado, sugiriendo que estas comunidades aprovecharon allí mismo los cadáveres, los cuerpos de los mamuts. En ambos yacimientos, tanto los restos óseos como capas de ceniza volcánica, permiten reconstruir el contexto ambiental en el que tuvieron lugar, en el que se formaron estos yacimientos. Parece ser que una gran erupción del volcán Popocatépetl, ocurrida hace unos 14.700 años, de alguna manera marcaría el paisaje y afectaría de algún modo las estrategias o dinámicas de caza y supervivencia. El regreso de las aguas posterior al máximo glacial puede que hubiera alterado el uso de aquellas trampas, relegándolas a un periodo de uso de aproximadamente 500 años. Los descubrimientos tanto de Tultepec como de Santa Lucía nos permiten llegar a profundizar mucho más en la relación entre mamuts y humanos durante finales del Pleistoceno. Y es que se ha hablado mucho acerca de estas comunidades prehistóricas y la imagen que se suele tener de ellos es de una especie de cazadores oportunistas que aprovecharían animales heridos o directamente ya fallecidos. Sin embargo, la existencia de estas trampas y el nivel organizativo que necesitaría su construcción revela estrategias de caza mucho más complejas de lo que se pensaba hasta ahora y un total aprovechamiento de los recursos y del ambiente. Y además, estos yacimientos ponen en valor que, frente a una visión completamente eurocéntrica de la prehistoria, ya se estaba produciendo el poblamiento de América y aún hay mucha historia y prehistoria que contar. Si os interesan este tipo de contenidos, estáis de enhorabuena porque estamos preparando vídeos para este nuevo año, así que no os podéis perder ninguno de ellos. ¿Cómo? Lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Podéis seguirnos también en las redes sociales de la Fundación Palarc y os animamos a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. ¡Muchas gracias!